Y ahora les quiero hablar un poco de el entorno que hay en este tema, en este tema específico de lo que sucedió hoy en la mañana. Desde el régimen anterior, con Graco Ramírez Garrido y Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal, lo que puede resumirse como una relación institucional de gobernantes claves, uno en la capital y otro en el gobierno del estado, fue el pleito, el pleito político, las agresiones, las distracciones, y desde entonces la capital del estado y todo el estado de Morelos atraviesa por una seria crisis de seguridad. Graco Ramírez dejó el estado de Morelos pese a sus presunciones y pese a que su superpolicía Alberto Acapella, que hoy es el jefe policíaco de Quintana Roo, pobres quintanarroenses, no saben en la que se metieron, y esa va a ser responsabilidad del gobernador Carlos Joaquín, responderle a los quintanarroenses cuando les entreguen resultados, pero dejaron el estado de Morelos hecho un asco, con puras cifras maquilladas, puras cifras maquilladas de que todo había regresado a la normalidad, falso. Y la relación con Cuauhtémoc Blanco entonces como presidente municipal, pleito, día tras día, asunto tras asunto, pleito, pleito y pleito. En 2017, Juan Manuel García Bejarano, hijo de Jesús García asesinado el día de hoy, fue asesinado en 2017 en una cabalgata en Cuernavaca, en el marco de la inauguración de la Feria de Cuernavaca. Juan Manuel García Bejarano era entonces el empresario organizador de la feria. Y había un pleito casado, porque el gobierno de estado no quería que hubiera feria, y el ayuntamiento de Cuernavaca, de Otoño Blanco, sí quería que hubiera feria. Y hubo un episodio muy delicado, muy grave, de acusaciones y desayalamientos de Jesús García, hoy muerto, empresario asesinado esta mañana, en contra de funcionarios y exregidores municipales del ayuntamiento de Cuernavaca, de ser los responsables del asesinato de su hijo. El asunto sobre los responsables del asesinato de Juan Manuel García Bejarano en 2017 en Cuernavaca, está, como muchas cosas y muchos temas, en el olvido. Ya en la actualidad, ya con Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura del estado, hoy es el gobernador, electo por un voto mayoritario. La relación del gobernador con el presidente municipal de Cuernavaca, que es de Morena, se supone que son aliados, con Antonio Villalobos, que es otro personajazo, es la misma. Pleito, pleito y pleito y pleito. No se pueden poner de acuerdo con el manejo de la policía en Cuernavaca. Si es el estado o es el municipio. Este fin de semana pasado se debió haber firmado el convenio para que ya hubiera la operación de la policía, de la seguridad en Cuernavaca, operada por el estado. Y no se pudo firmar, ¿saben por qué? Porque el presidente municipal de Cuernavaca, de Morena, andaba en Nueva York. Haciendo que, solamente él sabe. ¿Dónde carajos está el criterio? Teniendo una ciudad en crisis, como está en Cuernavaca, como muchas otras ciudades, andar de gira en Nueva York es de verdad una estupidez, perdónenme la expresión, y una insensatez y una sin razón de que dos personajes claves estén peleados. Y en el marco de ese pleito que tienen el gobernador y el presidente municipal, se tomó una decisión recientemente para permitir a un sindicato, que se llama Nuevo Grupo Sindical, que pudieran vender comerciantes ambulantes, que es un tiradero Cuernavaca. Es espantoso lo que pasa en Cuernavaca del desorden que hay con el comercio. Y el gobierno del estado de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, le autoriza, porque producto del pleito que tuvo Cuauhtémoc Blanco con Graco Ramírez, el que maneja el centro, fíjense nada más que tonterías, el que maneja el centro de Cuernavaca es el gobierno del estado. Lo que pasa en el Zócalo es responsabilidad del gobierno del estado, por lo menos en materia de comercio. Y entonces, pues le concesionan, porque no se me ocurre otra palabra, el comercio al Nuevo Grupo Sindical, que son adversarios de la CTM priista. Porque los métodos que tienen los señores del Nuevo Grupo Sindical y de la CTM, en Morelos, es que si las cosas no suceden por las buenas y a partir de la presión política, se agarran a trancasos. Ya ha pasado, ya pasó muchas veces. Y entonces, por esto, por esta razón, hoy se estaban manifestando grupos de comerciantes, que entiendo pertenecen a la CTM o simpatizan con la CTM, o no fueron beneficiados con la reubicación del comercio ambulante, se estaban manifestando para protestar que el gobierno del estado le hubiera permitido al Nuevo Grupo Sindical vender en las calles de Cuernavaca. Que es ilegal, pero en fin, como para no tener problemas con el señor Bulmaro Hernández, se llama el líder del Nuevo Grupo Sindical en Morelos. Por eso se estaban manifestando, por eso estaba ahí Jesús García, que actualmente era, hoy está muerto, líder de la CTM, representante de comerciantes en la zona. Roberto Castrejón, hijo, es líder de comerciantes también de la CTM. Y lo que estoy diciendo hoy, comienza a tomar forma en una bronca que tiene que ver con pleitos entre sindicatos. Y vamos a escuchar a continuación, este video lo tomamos hace unos minutos, de la publicación que comparte mi compañero y querido amigo Eolo Pacheco, periodista director del regional allá en el estado de Morelos. Quien habla es Roberto Castrejón, líder de la CTM, y le pone nombre, es su punto de vista, a los responsables de lo que vimos esta mañana. Desgraciadamente, pues esto no es más que obra de ellos, no es de la delincuencia organizada. Ellos recurrieron a la delincuencia organizada para hacer esto. Yo no culpo al gobierno del estado, porque ellos no tienen nada que ver, al contrario, ellos quisieron buscar un acercamiento que no hubiese problemas. Esto es de culpa directa de Bulmaro Hernández y de Benúl Hernández. Gracias. Ahí está el señalamiento, ¿no? Por supuesto que tienen que venir las investigaciones, por supuesto. ¿Que podemos esperar que tengan prontitud? Lo dudo. Honestamente, lo dudo. Pero quiero hablar, entonces, para ir cerrando este tema el día de hoy, de las consecuencias que tiene para un estado, para un gobierno, esta falta de control, esta falta de gobernabilidad, esta falta de sensibilidad, esta falta de todo que tiene que haber en un gobierno, en un estado tan convulso, tan complejo como Morelos, que recibe una herencia fatal, endeudado, con problemas de seguridad, con un montón de corrupción, del peor gobernador que ha tenido ese estado, que se llama Graco Ramírez. Pero caramba, Cuauhtémoc Blanco va que vuela para convertirse, antes de que termine, pues ni siquiera el primer año, es el peor gobernador evaluado de todo el país. ¿Por qué? A ver, es el peor gobernador evaluado, porque ya se dio cuenta del estado de Morelos, mucha gente que votó por él y mucha gente que no le tuvo confianza, que es un gobernador que no está. Y en esa parte los morelenses tenemos, porque soy morelense, tengo que asumir en ello, tenemos que asumir, que lo sabíamos, que Cuauhtémoc Blanco no iba a gobernar, y Cuauhtémoc Blanco no gobierna el estado de Morelos, no gobierna. Gobierna el estado de Morelos su manejador y representante, que se llama José Manuel Sanz. Es el que toma las decisiones y el que mueve el gobierno para donde quiera. Eso se sabía. Nadie puede darse por sorprendido hoy. Se esperaba, tal vez, que con la popularidad y el arrastre que tiene Cuauhtémoc Blanco, porque lo tiene, porque es un personaje público, pudiera arroparse con la gente, con la gran confianza y el cariño que le tiene la gente para comenzar a dar resultados. Pero eso no está pasando en Morelos. Y hoy la seguridad está a cargo de un comisionado de seguridad, Ortiz Guarneros, vicealmirante retirado de la Marina Armada de México, que viene de Veracruz, y que, dicho por los resultados que se dejaron en Veracruz, no fueron los mejores. El equipo clave de seguridad del vicealmirante Ortiz Guarneros en Morelos lo integran mayoritariamente veracruzanos. Veracruzanos, o sea, si conocen tres cuadras alrededor de donde viven, en Morelos, probablemente sea mucho. Entonces, ¿quién está a cargo de la seguridad? ¿Quién diseña la seguridad? Y esto puede aplicar, no puede. Aplica para muchos estados. Si este asunto, si lo que pasó, los hechos dolorosos y lamentables de esta mañana en Cuernavaca pasaron por un asunto de rencillas, de conflictos internos, directos, de decir, el ataque fue directo en contra del empresario por rencillas entre empresarios, perdón, pero eso tiene consecuencia o es consecuencia de una acción de gobierno por un tema de una concesión para un grupo específico, para empezar. Y segundo, ¿dónde está la vigilancia? Uno puede entender cuando un jefe policíaco dice es que no podemos ponerle un policía a cada ciudadano y andarlo cuidando, ¿de acuerdo? Es que no podemos tener un policía por calle porque no nos alcanza el presupuesto y tenemos bien poquitos policías. Bueno, está bien. Oigan, pero en el Zócalo, en el centro, en donde está el principal edificio del poder, del gobierno, ni ahí, pues entonces, ¿quién no? Y entonces, ¿cuándo? Y entonces, ¿cómo? Esas son las preguntas que hoy se puede, se multiplican fácilmente por todo el país, por todo el país, por cada rincón de este país se multiplica la misma pregunta. Y entonces les puedo adelantar aquí, sin temor a equivocarme, que la siguiente declaración del gobierno del estado de Morelos va a ser que van a pedirle un refuerzo, otro, porque acaba de llegar uno, les acaban de mandar uno, a Morelos, que vayan fuerzas federales a reforzar la seguridad. ¿Otra vez? ¿Esa es la solución? ¿A que entre en operación la Guardia Nacional? ¿De verdad esa es la solución? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!